Muy buenas a los amigos del internet, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo. El día de hoy vengo un poco formal y no, no es para citar a los abogados de Cristian Humberto Santizo y Álvaro Rolais y Nena para que me paguen, que hace cuatro años no pagan. No, no es para eso. El día de hoy vengo formal para platicarles de un evento que está por venir. Un evento que me parece curioso, que todavía vuelve a suceder aquí en Guatemala. Demasiado curioso. Y me inspiró a juntar varios videos y varias fotos en línea y presentarles un pequeño audiovisual que espero disfruten. Es un poco largo, pero creo que les va a gustar a muchas personas. Así que espero que lo disfruten en 25 minutos o más o menos. Este sábado 24 de agosto tendremos en Guatemala a los amigos Sebander y Fredier de Mejorando la Web. Estarán vendiéndonos un taller de HTML5 por 150 dólares o 1,325 quetzales. Genial, ¿no? Pero, ¿quiénes son Mejorándola? En su página de Mejorándola, donde promocionan el evento, dicen ser gurús del web. Pero, ¿cómo saberlo? Fácil. Viendo qué han hecho. Y para eso es el internet. Como comentan en uno de esos videos de Mejorándola, no fueron ellos los diseñadores ni desarrolladores de su propio sitio web. Los autores claramente los menciona Fredier en un video. Pero, antes de hablar de eso, quiero seguirles hablando del nuevo rediseño. Quiero comentarles cómo está hecho. Si ustedes van al home en este momento, a Mejorando.la en el home, van a ver un post grandísimo que dice diseño en la era post-PC. Este diseño fue hecho por arroba Spencer. Es más, voy a ir colocando aquí los... Los... ¿qué? Las cuentas de Twitter. Miren, aquí arriba en nuestras cabezas van a salir las cuentas de Twitter. Arroba Spencer hizo este diseño y es increíble. Todo esto fue creado por Spencer. ¿Y quién lo maquetó? Antes de mostrarles quién lo maquetó, quiero que vean la joya del diseño. La cosa que más me gusta. Y mientras Christian reinicia su Skype porque se le trae el micrófono, vamos a continuar. La persona que estuvo detrás del frontend de este proyecto se llama Leonidas Esteban. Y Leonidas Esteban estuvo trabajando un montón. Leonidas Esteban, sin saber absolutamente nada. Sin saber nada de Responsive Design hizo esto. Por eso puede que se les trabe. Él sin saber absolutamente nada, funcionó. Le hizo esto y le funcionó sin ningún problema. Así que el hombre es un héroe. El hombre es un campeón. Él fue el que hizo el Responsive Design de Live. Él fue el que hizo el frontend de todo lo que ustedes están viendo a nivel de Mejorando.leal.com, etc. Él es la persona que agarró lo que Spencer creó y lo convirtió en HTML5. La persona que hizo el frontend de este proyecto fue Adán. 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 Y Adán, su cuenta de Twitter es Dual Enigma. La voy a colocar en este momento aquí. Dual Enigma. Mírenla. Mírenla acá arriba. Arroba Dual Enigma con un 3 en vez de una E. Dual Enigma fue la persona que hizo esto. Vamos a tratar de conectarnos con Christian otra vez. ¡Christian, lo lograste! ¿Christian? Christian, no se te escucha nada. Tampoco son los autores de la imagen de maestros de web, ya que claramente aparece en el portafolio de una empresa web guatemalteca. Su forma rimbombante de autodescribirse me recuerda a Eduardo Arcos de Alt 1040, hablando de tener más de un millón de hits diarios. Adelante, yo no he preparado nada, no sé. Yo tengo punta, ¿cuál es el blog que te da en el que te está ganando más plata? ¿En el correo? En el discólogo. Sí. ¿En el que tiene más tráfico también? Más o menos, ¿qué tráfico manejas? Eh, la red. Sí. Tenemos, a ver, que es prácticamente un millón de páginas de maestros. Cosa que con una sola buena búsqueda en Google Trends por websites o Alexa, se desmiente. Y es evidente que solo tiene 10,000 visitas diarias. Pero bueno, regresando a Sebander y Fredier, estos dos prácticamente nos dejan solo con sus videos de Mejorándola como referencia de su trabajo. El proyecto de Mejorándola lo critiqué anteriormente desde sus inicios por parecerme una payasada. Por la falta de seriedad de los involucrados cuando en varias ocasiones dicen patanadas y groserías. Así como cuando critican seriamente a sitios de terceros con expresiones como Me sangran los ojos, sin dejar pasar por alto la informalidad de sus charlas. Estoy buscad... Oh, holy shit, el buscador de Mashable no es Google, es Bing. ¿Tú crees que Brasil, por ejemplo, la pueda cagar? ¿Cómo hace Brasil para cagarla ahorita? O la mierda. Creo que nos quebraron. ¿Cómo? ¿Cómo así? Para que se imaginen, esta camiseta que tengo puesta, de dos panes tomando el sol para tostarse, es de Treadless. ¿Dos panes tomando el sol? ¿Jugas? Sí, dos panes tomando el sol para tostarse. Básicamente, cualquier camiseta de Treadless que tenga que ver con comida, soy dueño de ella. Es maravilloso y lo más interesante es que ni siquiera tengo que elegir qué camisetas están de moda porque la comunidad me dice que está de moda, yo solo me voy de compras. Es crowdsourcing. Esto es el post-hipster, no tiene que preocuparse por estar a la vanguardia de la moda, la comunidad misma se lo dice. Oh, eso es de la costa, sí, sí, sí. La arepa de huevo también es un excelente laxante, no del mismo poder de los hot dogs neoyorquinos, pero es un excelente laxante. Treadless, ¿qué te pasa? Vivir descompuesto. Mañana me toca manejar como cuatro horas, eso va a estar interesante. Oh, qué poder. Bueno, Cristian, para eso son las drogas y las bebidas aerogénicas. Mucho de lo que nosotros empezamos a hacer en la web desapareció, porque no sé si es igual carajo, es el fire, es igual carajo. Y honestamente, en algún momento yo decía, ala, todas las primeras cosas que yo hice en internet se perdieron. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ya no están! ¡Que se joden, que ya no estén ahí! Refresca ahí. Nos tumbaron. Y el stream de la grandísima puta nos tumbó. Por hablar mal de telefónica. Por hablar mal de telefónica. Los overlords de telefónica están revisando... Ah, no, ya estamos al aire de vuelta. Pero tenemos 82 viewers, 93, 111 creciendo de viewers. Ya tenemos lo suficientes. No, 139 nada más, entonces no hablo. No. Empezamos a hablar de telefónica y lamentablemente tienen un par de... Hay un par de cámaras y espías por ahí que nos están apuntando. Mariano tiene nuevos followers en Twitter. Gracias a todos los que siguieron a Mariano, a Martino, por favor, arroba a Martino. Si ustedes quieren seguir a la persona que bailó reggaetón con el vicepresidente de Google, busquen arroba Estefany Falla. Solamente recuerden que está casada, Estefany Falla. Me va a partir la madre el día que te vea. No, me va a partir la madre. No solamente ella y Ronald. O sea, Ronald me ve y me mete un tiro. Ya me voy olvidando de renovar mi visa. En fin, historias. Pero bueno, ¿y qué es Estefany Falla, quien nos participa en Mejorándola y quien nos va a acompañar en una conferencia el día después de su taller cobrado en Guatemala? Estefany Falla de seguro es una chica muy especial. Ella, el 9 de octubre del 2008, ganó 50 mil quetzales en la categoría de proyecto futuro de los difuntos premios Exponet de Prensa Libre con su idea de periodismo digital. El Banco Prensa Libre. Muy bien. Más cerca de la cuna. Así sale esta en la foto. ¿Viendo este campo, vamos? Nada. Así es. 50 mil quetzales que hoy por hoy vendrían siendo aproximadamente 6 mil 450 dólares. Pero, ¿quiénes fueron el jurado calificador? Según la misma página de Exponet, el jurado calificador estuvo compuesto por Alexis Bellido, Manolo Guerrero, Rubén Ariaza, Eric Mengíbar, Isaac Ojeda, Christian Vandergen-Solís, Estorio Rodríguez, Mauricio Romero, Luis Penados, John Freddy Vega, César Soplin, Pablo Rigazzi, Carlos Chacón, Gustavo Reyes, Oscar Mota y Javier Aroche. ¿Ve algún nombre conocido en la lista? Tal vez usted no, pero Stephanie sí, ya que es bueno ganar. Es bueno ganar un premio de 50 mil quetzales cuando se tiene a cuatro amigos y excompañeros jueces quienes trabajaron contigo en Arroa de Oro del 2006. Por cierto, hablando de Arroa de Oro, ¿vió el URL de los sitios en los que participó Stephanie? Resulta ser que un año antes, muy casualmente, C. Vander, siendo juez de Arroa de Oro 2005, ganó el premio de Mejor Proyección de País con su sitio de Guate 360. El mismo sitio que Stephanie incluye en su currículo. Qué bonito, ¿no? Juez y ganador. ¿Y qué casualidad que otra vez vemos a la Universidad Francisco Marroquín ganar más de alguna roba de oro? No, no que tenga que ver algo con que Christian tenga cierta relación amistosa con ellos. Nada que ver y totalmente sin fundamento. Pero bueno, si existe duda que C. Vander es el autor del sitio, pueden ver la nota del periódico donde él mismo se llama cofundador de Guate 360. También pueden ingresar a Guate 360 y ver la gran cantidad de posts creados por él. Regresando con Stephanie. Es bueno ganar 50,000 quetzales si tienes a dos compañeros de trabajo entre los jueces. Es bueno ganar 50,000 quetzales teniendo a tu jefe y al amigo y socio de tu jefe de tu lado como jueces. No dejo de preguntarme qué tendrá esta chica para que sus dos compañeros y socios actuales de Maestros de Web calificaran sus proyectos. Ahí está. Nuevamente estamos robando Wi-Fi, tomando prestado un ratito de ese pizza hut, el Wi-Fi. Ya vino Oliver, ya vino Stephanie. Vamos a entrevistar a Stephanie y su proyecto futuro. ¿Cómo se fue Stephanie? Pues yo considero que me fue bien, la verdad me sentí muy cómoda. Creo que es una gran oportunidad. Gane o no gane, la verdad es que de por sí ya gané mucha experiencia y también una buena crítica. Y si no nos invitan a almorzar a todos. Claro, por supuesto. Y se puede decirle que... Los invito a todos. Pero... Sí, pero nos vamos a Panamá o Costa Rica, hay algo que nos alcanza. ¿Y qué era tu proyecto? Sí, el proyecto se llama Periódico Digital. La idea es implementar un medio que trabaje con el periódico digital en donde se utilicen adecuadamente las herramientas multimedia para los medios de comunicación que existen actualmente y hacer esta implementación en la plataforma de internet. Muy bien. ¿Ya vieron cómo se sabe el speech de memoria? De memoria, me lo aprendí, me puse al espejo y lo repetí una y otra vez, sé que lo aprendí. ¿El jurado cómo me sentís? Muy troll. ¿El jurado? Nada, ¿qué puedo decir? No, me parecieron muy profesionales realmente. Fue una buena experiencia. Creo que todos somos profesionales de poder expresar tanto las ideas que tuvimos del proyecto como las buenas críticas. Así que, claro, se decidí muy bien con el discurso. Buenísimo. ¿Qué bien? Gracias, Tony. Ahí está, el guiño no podía faltar. A ver, Oliver, usted que vino temprano, es el primerito de todos. No, yo no soy el primero, yo está... Ah, pero nosotros estamos desde la mañana. ¿Por qué viniste tan temprano? ¿Te echaron de la oficina o algo así? ¿O cómo te las han hecho? Tuve que venir a traer unas cosas aquí a la vuelta, entonces dije que me voy a quedar sin nadie. Ah, sí, por ahí anda Freddy de XistaLab y Frigazzi, allá al fondo. Vamos a ver si se puede hacer un poco de zoom. Sí, que ya apareció Freddy. Ahí está Frigazzi y Freddy, este zoom es pésimo. Ahí viene Gustavo Reyes. Y es que es bueno ganar 50 mil quetzales teniendo amigos y conocidos en el jurado. Me pregunto, ¿qué hizo con el dinero que estaba destinado a ayudarle en ese proyecto? Pero bueno, por otro lado, cuando Exponet disponía a patrocinar Barcamp en Guatemala, llenándolo de publicidad, me opuse y les comenté a todos los involucrados que no creía que fuera lo más sensato permitirlo por la opinión pública negativa acerca de Exponet. Manolo Guerrero, asesor del Departamento de Negocios Electrónicos de Prensa Libre, y Carla Lorena Larios, jefa de dicho departamento, me cuestionaron, y en ese entonces comenté mis razones, entre ellas el que Stephanie ganara. Lo comenté con hechos, con fundamentos, de forma educada, y solo obtuve oídos sordos. Fue entonces cuando hice una carta abierta pidiéndoles su fina atención y solo recibí ofensas e insultos. Pocos minutos después de publicar la famosa carta abierta, recibí un mensaje de texto a mi celular de un trabajador de Carla Larios. Obviamente lo censuró por discreción. Curioso, ese fue el último Exponet hecho por Prensa Libre. En repetidas ocasiones, Carla negó que los jueces tuvieran favoritismos. Sin embargo, le expresé que me parecía poco ético. Ella siempre me dijo que todo se hacía con las mejores intenciones. Yo sigo pensando, como dijera Oscar Wilde, las peores obras son las que están hechas siempre con las mejores intenciones. Ahora bien, ¿cuál es el bendito proyecto de periodismo digital o periodismo 24-7? Buscando en Google, solo encontré un par de entradas en el blog de Stephanie. La primera entrada, comentando su felicidad por ser finalista en Exponet. Y la segunda entrada, la más antigua, comentaba que su proyecto de periodismo digital era realmente su anteproyecto de tesis. Qué lindo, ¿no? Ganarse 50.000 quetzales de prensa libre reciclando tu anteproyecto de tesis presentándolo en un concurso web donde tenés al jurado en el bolso. Mucha atención en esto. No, no estoy diciendo que ella se lo ganó sin mérito. Estoy diciendo que me parece muy poco ético participar en un concurso teniendo la mayoría del jurado por amigos o conocidos. ¿Acaso no? Pero bueno, supongamos que sí ganó. Supongamos que su proyecto fue el mejor. ¿Dónde lo puedo ver en línea? Googleando periodismo digital Stephanie Falla no encuentro nada. Supongo que ha de ser su proyecto de 120segundos.com ¿Ven lo mismo que yo? ¿Problemas de codificación UTF-8? Bueno, al menos Stephanie nos va a dar una plática de lo que no hay que hacer haciendo una página web. Stephanie Falla acaba de ser nombrada como CEO de Maestros del Web. No me extraña. Las visitas de los blogs y foros de Maestros del Web y Crystal Lab van en descenso. Y el bus social que le están haciendo ellos mismos a mejorándola va en ascenso. En otras palabras, le están dejando sus juguetes viejos a Stephanie, mientras que ellos levantan mejorándola. Y es de admirar. Porque tienen un ascenso. Un ascenso basado en cosas como las que presento aquí, donde la biografía de todos los involucrados están llenas de cosas hermosas que no se ven tangibles o del todo concretas. Si algo sí le admiro a este grupo, es la habilidad de venderse como gurús sin serlo. Realmente es de admirar. Porque si por sus frutos seréis conocidos, ¿qué han hecho estos amigos en línea? Bueno, además de perder el control de sus dominios por no tener tan siquiera buenas prácticas de seguridad. Los foros de Crystal Lab y Maestros del Web tuvieron popularidad por sus usuarios. No por Sebander, Fredier o Stephanie Falla. Y el software que corre todos estos foros es de código libre y abierto. No fue tan siquiera desarrollado por ellos. ¿Dónde puedo ver qué clientes han tenido o qué sitios realmente han desarrollado ellos mismos con sus propias manos? ¿Dónde es que realmente pusieron en práctica todo lo que nos pretenden vender que saben? ¿Han realmente hecho algo? ¿Están realmente a la altura de dar una cátedra y compartir experiencia que evidentemente no tienen? Si ustedes quieren ir a regalar su dinero para aprender de esta gente cosas que están disponibles de forma gratuita en línea, perfecto. Si quieren ahorrárselo, aquí hay algunos links. Sin embargo, no me deja de parecer incoherente pagar por aprender de individuos que lo único que me pueden mostrar que han hecho en línea es payasear. Ahora bien, ¿cómo es que estos pseudogurús dicen saber lo que saben? Buscando en línea, leyendo blogs en inglés. ¿Y cómo hacen los verdaderos desarrolladores y diseñadores web? Fácil. Los verdaderos gurús son autodidactas. Aprenden inglés solos. Aprendieron de la web solos. ¿Quieres aprender realmente? ¿Navega más? Lee. Busca en línea. Algo que muchos desarrolladores no entienden, y sobre todo los nuevos desarrolladores y diseñadores web, es que para entrar a este mercado hay que ser autodidactas. El día de hoy sale una nueva tecnología, el día de hoy tienes que aprenderla. Esperar a que venga alguien, la domine, la maneje bien, crea un libro para que tú lo leas, es perder el tiempo y darle ventaja a tu competencia. Así que si realmente son serios en su postura para entrar en este negocio del web, del diseño, del social media, tienen que ser 100% autodidactas y aprender antes que el resto. Esto es algo que no se dice en ningún curso, porque realmente todos los gurús que venden cursos, lo que hacen es eso, vender cursos. Su negocio es vender cursos. Su negocio no es hacer sitios web. Del listado de patrocinadores de la conferencia del 25 de agosto, entiendo que esté la Universidad Francisco Marroquín. Obviamente tienen una muy buena relación con Sebander y Stephanie Falla, y quiera que no, hay que mostrar un poco de agradecimiento a tantas menciones en Arroba de Oro y Exponet. De MediaStream lo entiendo, porque entiendo que es un tipo de canje por el servicio de streaming. Del patrocinio de InfraNetworking, que les provee su hosting u hospedaje, también lo entiendo. Así como Gigantografías y Libertópolis, que supongo les da publicidad por publicidad. Pero, ¡prensa libre! ¿No se han cansado de regalarle dinero y publicaciones gratis a Stephanie Falla y compañía? ¿No se han cansado de desgastar su imagen con esta gente? ¿Sí están conscientes que los profesionales serios en este mercado vemos esto como una broma de mal gusto? ¡Adelante! ¡No me crean! ¡Investiguen un poco! ¡Un poquito! Siguiendo con los patrocinadores, un especial saludo a Saki González de iLifeBelt por patrocinar a los maestros del web. ¿Qué tal Saki González? Un gran saludo. El día de hoy sos mi inspiración para estar de traje. La verdad, siempre he creído que el hábito no es al monje. Lo distingue. Pero no lo hace. La verdad, soy más una persona de hechos. No me gusta estar vestido como vendedor de Biblias o alguien que te atiende en una funeraria. Aunque sí creo que hay ocasiones que lo ameritan. Hoy es una de esas. Me comentaron que estás ayudando medios tradicionales con sus artículos. Soy tu servidor cuando querrás corroborar la certeza de los datos. No hace mucho, corregí un artículo de PubliNews acerca de los chapines más seguidos. Artículo atestado de usuarios de Twitter evangélicos y donde Cash Luna era el número uno y no Ricardo Arjona. No sé quién haya hecho semejante artículo, pero su análisis dista de ser objetivo. Justamente por eso hice la corrección pública y un análisis a fondo de la cuenta de Cash Luna. Curiosamente, más del 75% de los presuntos seguidores de Cash en Twitter son cuentas sin actividad o irrelevantes. También un caluroso saludo a José Conte, que sé que con su diplomacia tuitera y conocimiento en marketing en conjunto a Saki, logran muchos seguidores en Twitter. Y lo digo literal. Si sumas tus seguidores con los de Saki, juntos casi se comparan a mi número de seguidores. Algo que me parece curioso nada más. Otro saludo especial a Manolo Guerrero por ser tan diplomático y por el éxito de sus proyectos. ¿Qué tal todo por X y Z? Un agradecimiento y saludo especial a Oscar Mota y Javier Aroche por dejar tantísimo material en línea con evidencia clara de muchas de las cosas que aquí presento y expongo. Esto se los debo a ustedes. También un saludo especial a Carla Larios. De hace ya casi tres años veo todos los días esos exitosísimos proyectos fruto de tanta experiencia con Prensa Libre. Mis felicitaciones y mejores deseos. Éxitos en todos los planes venideros con Manolo Guerrero. Por cierto, sé que muchos trozos chapines van a decir que mi motivación para este audiovisual es la envidia. Por favor, tengo una empresa seria, un lindo hogar, buen transporte, tecnología reciente, una familia adorable, salud y estabilidad económica. Sé que Penados y Estuardo, con quienes he compartido buenas charlas en mi casa, no me dejarán mentir. Entonces, ¿qué le puedo envidiar a unos mochileros? Mientras tanto, Cristian, cuéntanos, ¿qué carajo estás haciendo allá arriba en Nueva York? Hace frío. Vine a visitar a los amigos. Vine a... Esta es una de las ciudades más inspiradoras que existe en el planeta y hacía ratos que no has pasado por aquí. Así que aproveché... ¿Vos sabes cómo funciono yo? Cuando veo alguna oferta de vuelos así internos y estoy en algún país, es como que, bueno... Si tengo cómo llegar y alguien me da posada un par de días, ¿por qué no? Así que andamos en Nueva York. Bien. Y básicamente, tu posada en esta ocasión fue cons. Más o menos. Ok, ok. Todavía no está garantizado, pero acabo de encontrar ahí en la esquina del Central Park un grupo de latinos ahí que tenían su típico basurero de estos, ¿viste? Con fogata y todo. Por supuesto. Así que tengo un plan B. Tengo un plan B. Sí. Muy bien. Lo que les voy a mostrar... Dame un segundo. Les voy a mostrar en este momento a todos ustedes el setup de Cristian de Mejorando la Web. Esto que están viendo en pantalla es la forma en la que Cristian se organizó en Mejorando la Web para poder transmitir hoy en el apartamento de Cons. Miren, observen la pobreza. Observen cómo este hombre básicamente cerró una lámpara enfrente del refrigerador y empezó a transmitir. Me decías que no se miraba, entonces yo aquí cuadré e hice un triángulo de luces. Bueno, no mentira, pero casi. Así que lamento desilusionar al que crea que es envidia. No, no lo es. Mi motivación es la misma que la de James Randi o Carl Sagan, también tildados de polémicos. Mostrar la realidad, incitar a pensar por sí mismos, incentivar la investigación para toma de decisiones, a no creerse nada y no ser burlados o estafados. Esa es mi motivación. Por si los trolls chapines me dicen, ¿te abunda el tiempo? No, no me abunda el tiempo. Hacer la investigación para este audiovisual, la edición y producción del mismo, me tomó tiempo. Y lo considero una inversión en mejorar mi país y el criterio de las ovejas que siguen a pseudoburús sin realmente investigar. Lo hago por respeto a mí y a los míos en este gremio. Y sé que me lo agradecerán, como muchísima gente lo hizo anteriormente con mis publicaciones de carta abierta y payasos de web. Gente que aún hoy por hoy se sienta a la par suya. También sé que por ahí dirán que esto lo hago por llamar la atención. ¿Para qué? No quiero ofender a nadie, echarme flores yo solo, o sonar egocéntrico, o pedante. Pero no es secreto que realmente se me conoce en el medio. ¿No me creen? Googleenme. ¿Por qué iba a necesitar más atención? Pero bueno, aclaro de una vez esto, previendo los mismos comentarios que siempre recibo de la misma gente. Gasté tiempo y lo hice porque creo fehacientemente que si Guatemala y Latinoamérica están como están, es porque no tenemos memoria histórica y nos viven viendo la cara de tontos. Porque valoramos más lo popular que atrae a las masas, que realmente a mejorarnos a nosotros mismos. Porque lo importante es lo que venda, el negocio, y no lo que se aprende realmente. Me da tantísima pena ver como conocidos y amigos que presumen ser honestos, solapando todo este tipo de cosas que hacen este grupo de vendedores de aceite milagroso de serpiente. De gurús sin experiencia, de ganadores siendo jueces. A mi audiencia de jóvenes, no admiren mochileros sin raíces que no han logrado trascender a nivel personal. Admiren a los que triunfan en todas sus áreas, en todas las áreas de su vida, que no necesitan maquillar sus logros. Pero sobre todo, apreciense a sí mismos y sepan que ustedes pueden llegar a lograr lo que desean dejando de ser ovejas seguidoras. No necesitan seguir a pseudogurús. Ustedes pueden solos con su cerebro, su criterio y un par de clics buscando en internet. Pero bueno, no me crean nada de lo que digo. Tómenlo en cuenta nada más para investigarlo. Tomen ustedes mismos sus conclusiones viendo los hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!